Muestra Varizarte con el grupo de Orlando Plata amenizando esta exposición. Muestra Varizarte con el grupo de Orlando Plata amenizando esta exposición. Muestra Varizarte con el grupo de Orlando Plata. Salamay Colombia. Muestra Varizarte. Tenemos artistas de diferentes países. Casa de la Cultura con la segunda parte de la muestra. Gracias por ver el video.